Lucho, yo dije en la presentación que la gente no sabe realmente quién es afuera Lucho Gatica. ¿Tú sientes que has sido más profeta afuera que aquí en este país? No, definitivamente no. Yo tuve la suerte de triunfar en mi tierra. Pero después de ese gran triunfo de los años 50. Porque después tú creciste, creciste afuera. Efectivamente, pero ya había yo triunfado en mi país, había sido yo profeta en mi país. Y realmente en Chile en aquella época, sobre todo en aquella época, los artistas chilenos no teníamos esa fe que podía tener cualquier artista de salir al extranjero y saber que podía llegar a triunfar. ¿Sabes por qué yo te hago la pregunta? Porque nosotros tenemos la tendencia a jubilar a la gente muy temprano. Bueno, en el caso mío yo no lo puedo decir, ¿verdad? Porque a mí me fue estupendamente bien en el extranjero. Sobre todo en un país tan difícil como México, un país de grandes intérpretes, de grandes compositores. Y realmente pues me fue tan bien que me quedé. Fui por un weekend, como digo yo, y me quedé 42 años.